6 de 12 en 2015, el dios vuelve a tomar forma humana para iluminar a los mortales La banda de Osiris, 40 aniversario, uniendo fuerzas junto a grandes artistas Fabián Espataro, Gonzalo Cejas, Leandro Luna, Mariano Davin, Rolo Espinola, Fernando Barreiro, Juan Estrato Gustavo López, Arnaldo Arce, Héctor Rivero, Miguel Bongar, Walter Parcas, Brian Villalba, Sergio Suárez Pato Generación, Diego Milarki, Matías Sena, Silvana Zin, Lalo Tovares, Max Alpa, Marcelo Rovich Y muchos más Banda invitada, Hierro Mata Esto es el 6 de diciembre, autopista presidente Perón y Recondo Loma de Zamora Auspicia, larga vida al heavy metal, artillería pesada, el vuelo del dragón, espíritu guerrero, en la sangre, víctimas del futuro, acero vivo, radio web, una voz de The Lander